Dame que dame el máximo de ti Toma que dame el máximo de mi Dame que dame el máximo de ti Toma que dame el máximo de mi Me gusta tu camisa, me gusta tu pantalón Tu no ves que me sube la presión De esta sola vez que se acelera mi corazón Y termino chequeándome en un doctor Tejara Muévete con tu cachundeo Esto se mueve mezclado usando un gay Mientras yo me encargo de el iriqueo Corriste allá tu a mi y dile que esta huella en la calle Vengo como todos te admiran Esto se va como en un calleo sin salida Mientras que yo miro pa' arriba Me gritan dame que dame el máximo bambino Enseguida, dame que dame el máximo de ti Toma que dame el máximo de mi Dame que dame el máximo de ti Toma que dame el máximo de mi Dame que dame el máximo de ti Toma que dame el máximo de mi Dame que dame el máximo de ti Toma que tome máximo Si me traes ratico, me convierto en un ático Y al verte venir soy simpático No pierdas compas porque tengo unos matemáticos Y si no me interesa es bastante práctico Entonces, muévete como tú quieras Salción, peche, te amo a la quebradita si es tu manera Pero te voy a hablar a mi manera Bailando reguetona que te verás Y sin pena, dale que tú te quema Y no me negas que se mete por la pena Y aunque tú no me entiendas Dale, tira el otro paso a paso pa' que me creas Que tú tomas con mi y me acelera Y te aseguro de cualquier manera Debo atirar de adentro o de afuera Y tú ganas que te voy a dar más candela Que tú tomas con mi y me acelera Y te aseguro de cualquier manera Debo atirar de adentro o de afuera Y tú ganas que te voy a dar más candela Toma que tome máximo de ti Toma que tome máximo de mí Dame que dame máximo de ti Toma que tome máximo de mí Dame que dame máximo de ti Toma que tome máximo de mí Dame que dame máximo de ti Toma que tome máximo Bambino, tome el máximo Nelly, es la alma secreta No te asustes Esto es Top of the Line Nalo, estamos red Dile que me dé el máximo Top of the Line Momenta Que lo tenemos temblando en algo Nelly, es la alma secreta